Me entró la desaparición de una oficial de la Armada. Esta era una despedida soltera, ¿no? Quédate tú viendo la serie, que yo me voy a dormir, que mañana madrugó. A ver, padre de Brown. Sí, padre de Brown, claro. A mí, en mi caso, Marlowe, muy, mucho. Es que no sé, Magré. Magré, absolutamente. A ver, Poirot, para mí fue el primero. Yo recuerdo eso. Ser un chaval y devorar a Gata Christie me parecía el colmo de la sofisticación. Y era un personaje que estaba muy... Hércules Poirot. Bueno, en España hay muchos, también. Bueno, el comisario Jaritos es un personaje que está muy bien. Beck, el de las novelas de... No sé cómo se pronuncia. Sí o Ali Balul, este matrimonio sueco que tenían al comisario Beck, que era... Bueno, y luego lo que hizo, ¿cómo era? Ballander, ¿no? Ballander sería una especie de hijo de Beck. Pero hay muchos, hay muchos. Oye, al final lo tío se puso interesante, ¿eh? Entonces Tomás es un colaborador externo. Hombre, tanto como un colaborador de la Guardia Civil. Se va a encontrar básicamente con Tomás y Maite, que continúan, continúan viviendo y continúan adelante. Y que se encuentran con nuevas historias que los llevan a... Maite se las encuentra a tomar las búsquedas. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Lo que pasa, al final... Busca y nada, no pilla. Luego se lo encuentra. Al final las casualidades importan. Pero... No, y se va a encontrar eso con una historia que conduce a Maite a un mundo muy marciano, que es el del Arsenal de Fernón, muy, muy raro. Y a Tomás, que lo lleva a un sitio, que lo lleva a un sitio donde es lo de... Uf, espera, yo siento una gran curiosidad por las historias, siento un afán por entender, por descubrir, ¿no? Es algo que me entretiene, que me llena. Pero de repente ve que se ha metido en un sitio que dice... Uy, ¿dónde me metí, no? Sí, el tema de nosotros... Nos interesa mucho el tema de la prescripción. Y claro, hay algo ahí de... Que nosotros, o al menos yo no he recordado, he visto, que es el tema del cruce este entre los casos fríos, ¿no? Es como un tópico del género de... Voy a coger un caso frío de llego, ¿no? Y un caso que hace 10 años y voy a ver si lo soluciono, ¿no? Y de repente dijimos... Ojo, pero es que esto con la prescripción de repente es como más interesante. La reflexión sobre con el paso del tiempo, ¿dónde están las víctimas y dónde están los culpables? ¿Y cuánto de culpables quedan y cuánto de víctimas? Y bueno, con eso nos parece que es un material muy interesante. ¿Qué estás haciendo? No vas a poder conducir, no te van a renovar el carnet. ¿Qué quieres? ¿Proponerte algo? Es un proceso, eso, muy poco elaborado, muy poco ordenado, pero sí que hay una cosa de... Hablamos muchísimo antes de escribir, mogollón, y claro, hay un momento en el que estás, bueno, centrándote en esta trama, ¿cómo debería crecer? Y en esta otra, ¿cómo debería crecer? Pero es esencial el momento de decir, ¿cómo combinamos todo para que la cosa funcione? O sea, tenemos que verlas no por separado, no como compartimentos estancos, sino como unos paralelos que deben no ser paralelos, que deben tocarse. Sí, hablamos muchísimo. Tardamos mucho en tener claro lo que vamos a escribir. Luego más o menos escribimos rápido, pero tardamos mucho. Y vamos acumulando material y acumulamos mucho y cada día ponemos el foco en cosas. Y luego, si hay un momento donde el piloto lo tenemos más o menos claro, aunque luego no tengamos el resto de la historia clara, porque necesitamos como... Nosotros al final hacemos historias de personajes, con lo cual es como que tenemos que continuarlos. Y entonces en el piloto lo tenemos más o menos claro para decir dónde están estos dos personajes para ver cómo conseguimos que esas dos historias acaben teniendo un sentido humano o emocional. Es el primero al último capítulo. ¿Tú quieres vuelo a civil? No hace falta ofender. Yo lo que creo es que hay que mirar el coche, buscar testigos... Joder, serlo. Hay que pensar de otra manera. Sin embargo, de todos modos, en la primera Maite lleva muchos años en Galicia. Maite en realidad es prácticamente gallega. Ha hecho toda su vida en Galicia. Incluso a la hora de sus diálogos ella habla muy con sitaxis gallega. Con lo cual no sería tanto que ella es la forastera. El forastero sería segura, el que viene a investigar, el que viene de Madrid y tal. Pero ella estaría como muy establecida en la Tierra, no siendo natural de... Sí, pero yo creo que lo que no es para ella habitual es enfrentarse a un crimen de la magnitud. Yo creo que es un personaje que está... Esa sensación que tienes tiene que ver más con que de repente, pues eso, vive en un sitio pequeño y de repente un crimen grande es como, hostias, esto... A ver, como... ¿No? Claro, claro. Y una vida que aparentemente estaba muy hecha no lo estaba tanto. Es clarísimo. Bueno, en el caso de Maite. Y lo de... Efectivamente, hay una cosa de extrañeza y de encontrar su lugar. Teóricamente ella es un personaje muy estable y tal, pero está buscando su lugar. No está tan claro cuál es su lugar. Supongo que nos pasa a todos. Que la primera temporada zarandea mucho al personaje porque entre que se encuentra con el crimen, se encuentra con aquí este desgraciado y que encima se enfrenta en una situación traumática a ella durante la temporada que le cambia también... Es una persona a la que hay un terremoto y en esta temporada es como vale, tiene una nueva vida pero claro, de alguna manera nosotros pensamos bueno, es que ha llegado por accidente a esta nueva vida. Entonces, de alguna manera es como un viaje de madurez de aceptar esta nueva vida que me ha aparecido la voy a llevar... O sea, voy a comprometerme con ella o no. Y de eso va para ella esta temporada. Y solamente tú puedes resolverlo, ¿verdad? Es un capullo. Entérate de todo lo que averigüe. ¿Pasa? Claro que pasa. Necesito algo para apuntar. A ver, no sé, por ejemplo, antes mencionamos a Beck y Ballander. Hay esa cosa, por ejemplo, de que no son detectives brillantes sino que son gente que curran. Y gente que está como muy comprometida. Yo creo que digamos, ah, pues eso podría vender posiblemente... Venga de ahí... Es que hay muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo... Bueno, en la lista que hemos citado de... Sí, son... Pero nosotros somos muy fans de la novela negra y entonces vienen mucho de ahí, más que de... De hecho, uno de los nuestros, fíjate, yo es una... ¿Dónde está la conexión? Digo, ¿dónde está la conexión? No, pero con algunos hombres buenos. Algunos hombres, perdón. Algunos hombres buenos, claro. ¿La de... Sí, sí, la de Sorkin. Sí, sí. Claro, está el mundo militar y el dilema moral y todo eso, sí. Sí, es una película que para mí fue importante esa película. Sí, sí. Sorkin en general es importante, ¿no? Sí. Ay, recuerdo que había más y que cuando estábamos hablando con la gente de la Armada para decir... Fijaos cómo en otros países en la ficción entran mucho al ejército sin que todos sean unos santos ni tal y cual, ¿no? Y recuerdo que ahí utilizó... Había aquella de la hija del general. Sí. Pero... Pero no... Sinceramente, no teníamos ninguna... ningún referente... Claro. Tienes todo lo que tienes. Tienes todos los que andan por ahí por tu cabeza que no sabes... que ni lo conoces, ¿no? Claro, con muchas... Para nosotros me interesan mucho las series inglesas. O sea, todo eso está ahí porque, claro, lo has visto. Fíjate bien. Hostia. Nos están ocultando algo. Es el mayor avance en el caso en los últimos 20 años. No sé, hay algunos detalles que me traen de cabeza. Bueno, con la Marina y con el mundo adyacente, pero también es muy interesante el hablar con gente que tiene relación en el día a día pero que no son ellos porque te dan otra perspectiva diferente. Entonces, vas sumando opiniones, ¿no? Y con una jueza militar... Claro. A ver, siempre intentamos documentarnos lo más posible ya no por ser respetuosos con la realidad, que también, sino porque siempre te están dando detalles que son mucho mejores que nada que tú te fueras y no te... Y por la gracia. Y te dicen cosas de eso. Esto ya lo voy a usar todo a pensar. Sí, sí. No, a veces hay... Y en las temporadas, por ejemplo, hay algunas frases que literalmente nos dijeron. Pero... Sí, sí, claro. Hay frases literales. Sí, 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 literales. Sí, sí. No sé cuántos hombres he visto llorar en mi despacho. Pero sí, sí, claro. Es que si no, ¿qué hacemos? Si no te documentas, ¿qué haces? Reproduces tópicos. Y la sensación de ah, estoy viendo un tópico. No estoy viendo tal. Con lo cual, para nosotros, es que si no si no queríamos conectar con gente y es lo que decía Frank, gente que fuese de la armada o gente que trabajase para la armada o gente que lo ve desde fuera. Era como tener todos los ángulos. Que te cuenten el salseo. Que te cuenten el salseo. Lleva 72 horas ausente. Abandono de puesto. Un delito grave. Aún no sabemos si es culpable de un delito o víctima de otro. Eso me parece difícil. No lo sé. Y es cierto una cosa que dices de que hay inspiración en casos reales pero suele ser no en uno, sino en varios. En varios. Sí, eso lo comentamos de muchos. Claro, porque te encuentras con... Bueno, pues... Y el periódico está lleno de argumentos novelescos. Lleno, lleno, lleno. Pero son... Pero no sabría yo decir para... Sí, quizás nosotros ahora sí que estamos investigando en otros sitios que no sean solamente o aún asesinados. Hay muchos tipos de casos y tipologías y estamos intentando ir a otros. Claro. Lo que sí que hay una cosa que yo creo que es una cosa muy esencial es lo de intentar entender las razones de quien comete el crimen. Intentar entenderlo. No averiguarlas, sino entender. O sea, comprender por qué pasa eso. ¿De dónde sale la violencia? Y yo creo que eso lo hacemos, digamos, siempre. Es nuestro ADN en rapa y estar hasta el tiempo. Y hay muchas razones. O sea, que encontraremos alguna. Almirante, aún no ha contestado mi pregunta. ¡Toma! ¡Pasa la puta pistola! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa la puta!